Robas porque traes la escuela de los mayores. Imagínense, mi mamá mandaba a mis hermanos a robar y les echaba la bendición. Y llegaban con el guato y ella lo recibía. Yo me acuerdo que abrieron, yo tenía dos hermanos, uno ya lo mataron al otro, ¿no? Y me acuerdo que él me ponía en la banqueta y me decía, te vas a asomar si viene una patrulla y me avisas. Entonces, en lo que yo estaba en la banqueta, ese güey con la barreta botaba los candados de volada. Y vaciaba los puestos, sacaba exprimidores, tractores, cigarros, como era de jugos y dulces y refrescos, vaciaba. Llegaba a la casa, mi mamá era una señora habilidosa, pedía, no sé cómo contrataba al taxista, que él le decía, y vámonos con todo, güey, a vender todo. No sé, si ya la conocían, güey, y ella llegaba y ponía todo y lo vendía ahí. Se iba sin nada. Yo no sé cómo se arreglaba con mis carnales, si les daba una parte, ese qué. No sé cómo la hacía la pinche vieja loca. Pero ellos se acomodaban, güey, yo nada más era 18. Yo no les pedía ni nada, yo ni sabía qué pedo. O sea, yo sabía que era un robo, pero para mí no era malo. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Nubia y soy drogadicta. Yo le doy gracias a Dios por estar aquí, al coordinador que me cede la tribuna y al padrino Mario por la invitación, ¿no? Para hacer la unidad, este, yo hoy, este, como mi hija ocupa el carro, tenía ganas de echarle reversa, ¿no? Y decir, no, este, tengo un compromiso. Pero, este, no me dijo nada mi hija, o sea, ella ya sabía que yo tenía el compromiso, no me dijo nada del carro y dije, pues chido, nos vamos, ¿no? Gracias a Dios llegamos con bien. Este, hoy no me fijé que era un anexo, ¿no? A mí anteriormente me hubiera gustado llegar a un anexo, este, algo parecido así, ¿no? Yo me fui a un disque, a una disqueclínica, que cobraban caro y no hacías nada, güey. O sea, nada más estabas en la cama. Si querías bañarte tenías que pedir que bombearan el agua, este, la comida, la verdad, era pésima, ¿no? Y yo supuestamente llegué ahí por una dependencia, ¿no? Yo dije, salgo del pedo y me voy, ¿no? Pero los planes de, de Dios son otros, ¿no? Yo veo ahorita las chamacas, o sea, lo que es la presunción de la juventud, güey, ¿no? Yo soy, este, narcotlapalera, güey. O sea, desde niña, el activo y el cemento a mí me encantó, güey. O sea, ese olor del activo para mí me fascina, hijo de su pinche madre. Pero el activo para mí era para toda la vida, güey, ¿no? O sea, no era algo así que yo dijera, voy a llegar a un grupo, se me va a conectar el wifi. No quiero quedar toda idiota, no quiero quedar pa' testimonio, güey. O sea, esa era mi manera de pensar. Cuando yo llegué a doble A, güey, yo llegué por una dependencia, yo llegué y dije, salgo del pedo y no pasa nada, güey, ¿no? Cuando me encontré en mi caminar de taxista a una doctora y me explicó el daño que te hacen los disolventes, güey. O sea, quedas toda idiota. O todo idiota, ¿no? O sea, hay pa' todo. Entonces, cuando a mí la doctora me empieza a explicar que los disolventes te van secando el cerebro, güey. O sea, los sesos. Y te van secando lo que es, lo que tenemos como el tuétano, ¿no? Y empiezas a entender muchas cosas, porque yo tengo una hermana que anda en la actividad, güey. Ahorita la acaban de sacar de un anexo. Pero ella ya no, al día de hoy yo digo que ya no tiene remedio, ¿no? Dicen que suceden los milagros. Ella ya tiene más de 50 años. Es una persona que ya sale del anexo, se echa una cerveza o una mona y empieza a decir que va a matar. Y siempre anda cargando a todos los muertos, güey, ¿no? Ya se le pegan los cables bien culeros. Y cuando estamos jóvenes, estamos chavos, güey, y le chupamos machina a la mona, no pensamos en eso, güey. O sea, pensamos que el pinche cerebro toda la vida nos va a funcionar, güey, ¿no? Ya demasiado tarde, güey, cuando ya quedas toda idiota o ya se te olvidan las cosas, se te va el wifi, güey. Es cuando empiezas como que a querer, este, agarrar el pedo, pero ya es demasiado tarde. O sea, yo con el papá de mis hijos era bien atascada para el activo. Yo las últimas veces que me llegué a drogar, recuerdo que fui al centro y compramos una caja de activo. De esa caja yo, si acaso, este, ocupamos tres latas. Las demás las empecé a regalar con unos chavos que, este, que se drogaban ahí en el metro. Yo según se las iba administrando, no, o sea, yo ya no me iba a rajar mi madre, pero ellos como de todos modos la compraban, pues yo se las regalaba. Ya cuando, como yo me quedaba ahí en un carro, ya cuando me iban a buscar para que yo les diera, los mandaba a la verga, se las, supuestamente yo se las medía, ¿no? Hasta que se acabó la caja, sentí feo tirarlo. En la piedra, cuando yo probé la piedra, este, el papá de mis hijos de una putiza me dañó un pulmón. Cuando yo quise jugarle a la verga con la piedra, por la gracia de Dios, a mí no me gustó. Yo podía traer tres mil, cuatro mil pesos en mi mochila, este, traer dos, tres, cuatro piedras y no era así como que tuviera yo esa obsesión por fumármela. Igual la piedra me mandó al hospital, este, a que me internara, güey. Yo ya no podía, este, no estaba oxigenando. Un día me acuerdo que ahí en el metro, este, mis manos se me empezaron a poner así como blancas, como moradas, güey. No podía respirar, sentía que me cargaba la verga. Y recuerdo que ese día yo solita me fui al hospital Gregorio Salas y, este, y me atendió un doctor joven. No le dije yo que me la estaba fumando. Me dijo, usted viene muy mal, me mandó unos sprays muy caros. Llegué a mi, fui a comprar mis sprays, llegué a mi casa y no dije nada. Me dijo, mañana vienes temprano a nebulizarte. Recuerdo que otro día yo llegué y, este, no me, se para mi hija para la prepa y me dice, mamá, te traje un cuernito y un jugo. Te lo comes. Yo no podía pararme. Y cuando ella llega de la prepa, este, me dice, mamá, ¿qué horas tienes tu cita? Yo te acompaño. Y le digo, ¿sabes qué? Tengo mi cita temprano, le digo, para irme a nebulizar. Le digo, pero no, no me puedo mover, se me dificulta mucho, no puedo respirar. Como pudo mi hija, me ayudó a cambiarme, este, yo vivo hasta el quinto piso y con pedos bajé las escaleras y me dice, espérame, voy por un taxi. Fue por el taxi, llegó, entré al Gregorio Salas y me empezaron a nebulizar. Y me dice el doctor que me atendió, este, váyase, viene mañana. Cuando bajo las escaleras del Gregorio Salas, la neta, yo sentía que no podía respirar y le digo, no, yo no me puedo ir así. Y me meto a urgencias y me atiendo un, este, un doctor ya grande y le digo, ¿sabe qué? Yo ayer vine, me siento muy mal, no puedo respirar. Y me dice, ¿y sus placas? Le digo, se me olvidaron. Y se pásenlo. Y me pasa, este, me piden que me vaya a sacar unas placas nuevamente. No sé qué vieron en las placas, me dice, se va a quedar, se va a quitar su ropa y se va a quedar interna. Y me quedo. Y me meten, en ese tiempo no estaba lo del COVID, güey, me meten en un cuarto grande para mí sola, lo manejaron como influenza. Me meten a ese cuarto y me aíslan de todos y me dejan ahí con oxígeno. Me recuerdo que al siguiente día, este, o a los dos días me permitieron irme a bañar, se les olvidó a los hijos de su pinche madre. Sin oxígeno yo sentía que me estaba quebrando. Y de ahí los doctores prohibieron que yo me bañara. No me podía parar, este, al baño tampoco. Entonces recuerdo que llegaba mi familia, güey, y les daban el informe que yo estaba grave. Y diario era el informe que, este, que estaba estable dentro de mi gravedad. Y yo decía, no mames, pues si yo con el oxígeno me siento bien, no me siento mal, no me siento que esté grave. Y recuerdo que, pues yo le metía chido al desayuno, a la comida y a la cena y me aguanté tres días sin cagar. Al tercer día, pues esa madre, todo lo que entra tiene que salir. No me aguantaba, pido el cómodo, no mames, olía bien chingón. Y la neta, la neta de esa pinche mierda pastuda que, no mames, hasta embarré la sábana. Dije, vale, verga, ya me dio pena, ¿no? Pero recuerdo que cuando hice del baño, antes de que llegara la enfermera a llevarse el cómodo, entran dos doctores, uno viejito y uno joven. Y el joven se queda, así, en cuanto llegó a la puerta, le llegó el putazo. Y se queda en la puerta y le dice el viejito, pásale, casi, casi le dijo, vamos a respirar parejo, hijo de tu pinche madre. Porque es su ética de ello. Ya se pasaron y, este, ya hicieron lo que tenían que hacer, güey, oliendo mi mierda. Ya cuando llegó la enfermera, le dije, pues, la verdad, me ensucié. Y ellas están preparadas, güey, ya me limpiaron, me cambiaron mi cama y todo. Y así duré 15 días. Cuando pasaba, yo con uno de mis yernos me llevo muy bien. Y, este, ese día le dijo a mi hija, no, ¿cómo que tu mamá está grave? Ahorita yo voy a subir y la voy a poner bien y la voy a poner contenta y va a estar bien. Este, güey, suben. Yo no sé cómo me veía mi familia, güey. Yo me sentía bien, yo no sé cómo me veía mi familia, que este güey bajó casi llorando. Y le dice, mi hija, no mames, tú según le ibas a dar para arriba a mi mamá. Dice, y vienes con tu pinche cara de verga lavada en depresión. Así como hay varios güeyes aquí. Entonces, esa vez que yo me interné, yo no les quise decir que yo me andaba fumando la piedra. Yo todavía salí, me mandaron 15 días con oxígeno a mi casa. Mi hija me mintió con mesa. La tercera semana me dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo te mentí, eran 15 días. Y todavía, como saben, en el quinto piso bajé con miedo. Fui a la tienda, dije, no me vaya a cargar la verga. Ya ven cómo es uno de valeverguista y desafiante, ¿no? Fui a la tienda, vi que pude subir hasta el quinto piso y ya me sentía bien. Fui al metro con miedo, pero le empecé a salir. Y dije, no, yo ya estoy bien. En menos de 15 días yo ya me la andaba fumando otra vez. Pero ese día se me olvidó. Fue una fiesta de una prima. Y me invitaron y me dice el papá de mis hijos, no, este, yo no voy. Llévate a tu hijo. Y hay que tener una sociedad, unos baños con un hermano. Y me dice, llena dos tambos, vacíalos. Y este, hay agua suficiente. Dice, nada más ve hacer eso ya cuando te vengas de la fiesta. Y a mí se me hizo fácil, güey. Este, mi hijo estaba vaciando, está aquí presente. Estaba, este, vaciando los tambos de agua de 200 litros. Y se me fue el pedo, güey. Y a mí cuando me enseñaron a fumarme la piedra, pues no me gustó con el yacú. No me gustó con la antena. Yo agarraba un pedacito de cigarro, metía la mitad de la piedra. Y me la fumaba, pero nunca tuve yo así, algo así que, que dijera, me gusta la piedra o quiero más. No, o sea, a mí no esa madre ni me gustaba, ¿no? Nada más era hacerle a la mamada, quererle jugar al verga. Y recuerdo que ese día le digo a mi hijo, vaciar los tambos de agua, me meto al baño, agarro el pedacito de cigarro, se me va el pedo y meto la piedra completa. Y por miedo a que mi hijo me descubriera, porque tenía, aparte de las puertas del baño, independiente, tenía puertas corredizas. Y recuerdo que así por hacerlo en corto, meto la piedra completa, me la fumo, pero era de la chida. Y me la fumo y salgo como si nada y me dice mi hijo, ya mamá, ya, este, ya terminé. Me voy a mi casa, llego a mi casa, toda la noche fiebre, un puto dolor de cabeza insoportable. Dormía desnuda con el papá de mis hijos, me pego a la pared y no hice panchos, güey, toda la noche fiebre, todo. Dije que este güey no me toque, porque ya estaba el antecedente de que ellos no sabían qué era lo que yo tenía. Entonces recuerdo que como a las nueve de la mañana, quién sabe cómo se me pega y me dice, no mames, se está sirviendo en calentura. Y le habla a mi hija la mayor y le dice, mi hija trabajaba en el metro y le dice, vente, tu mamá está bien mala y bien sacados de onda, güey. O sea, a uno le vale verga, güey, el daño que le haces a la familia, hijo de su pinche madre, ¿no? Y me dice, mi hija, me empieza, como tiene dos niñas con discapacidad, me empieza a decir, este, ¿cómo te sientes? Ya te tomaste una pastilla, vete para allá, papi. Ya, este, tómate una pastilla, métete a bañar con agua tibia, ponte fomento, le digo, ya hice de todo. Dice, bueno, métete otra vez a bañar, ya voy para allá. Y yo la neta, toda la noche, la madrugada, haciendo la oración y diciéndole al jefe, ya estuvo, ya estuvo, si es esta madre, ya no quiero saber ni madres de la piedra. Estuve toda la noche y ya cuando llega mi hija, este, por la gracia de Dios, se me bajó la temperatura. Dije, chido, ¿no? Y recuerdo que todavía yo traía unas piedras en mi mochila, me fui a ver a mi vale, ya me aliviané y empecé a tirar así las piedras. Recuerdo que iba en la combi, iba yo tirando las piedras. Entonces, ahí entendí que la piedra no era para mí, o sea, a mí no me gustó la mota, no me gustó el alcohol, no me gustó el perico, ahorita está de moda el cristal. O sea, a final de cuentas, lo único que me gustó fue el activo y el cemento. Pero dicen que el alcoholismo y la drogadicción son síntomas amales más profundos, o sea, yo tuve que ver por qué me drogaba. Me tuvieron que decirte drogas, de niña te drogabas para fugarte de tu realidad, de grande quieres hacer lo mismo. Y sí, por el momento evitas los pedos, te pones hasta tu pinche madre y no hay pedo. Pero ya regresas a tu triste realidad, güey. Si tienes hijos, regresas con tus hijos. Si tienes mamá, papá, la vida que lleves, güey, ahí siempre va a estar, ¿sí? Entonces, entendí muchas cosas. Para mí el activo, este, yo ahorita hablaba con las chicas, para mí el activo era para toda la vida, ¿eh? Yo decía, mis hijas ya están grandes, yo ya cumplí como mamá, mi marido no me valora, mis hijos no me valoran. Me puedo romper mi pinche madre. Pero yo bien verga, este, quería rompermela a mi gusto, o sea, con el activo, porque ya no estaba de moda el cemento. No sabe igual el FZ10 que el 5000, o sea, es una mamada, o sea, no vamos a comparar. Y como ya no estaba de moda el FZ10 y era el activo, luego los cotorreo, les digo, no mames, yo no probé las de guayaba, los de bubaló y su puta madre, ¿no? Creo que me falta ir por más historial. Pero diría mi padrino, ¿no? Ve a hacer la prueba y regresas con tu culito entre las manos y me dices cómo te fue. Hay gente que ha regresado sin un ojo, sin un pie, sin un brazo, ya bien tronado, ya se les pegan los cables, güey. ¿No? Ya confunde las ganas de mear con las ganas de cagar, hijo de su pinche madre. Pero si tú no le echas acción a tu recuperación, ¿por qué te sigues rajando tu puta madre? ¿Por qué te sigues tomando, sigues drogando? ¿Te sigues fugando de tu realidad? Y al final de cuentas lo único que tu familia quiere es darte la ayuda, güey, pero ya los tienes hasta la madre. Va a llegar un momento, güey, ahorita te anexan, va a llegar un momento que ya ni siquiera te van a anexar, güey. Ya te van a dejar que te rajes bien tu pinche madre. Yo les digo de mi hermana, ya tiene más de 50 años, güey, yo siento que ella ya quedó pa' testimonio. A veces sí pienso y digo, no mames, ¿cuánto le quedará más de vida a esa ruca? O sea, ya está bien dada la verga. Ella ya trae este varios clavos en las manos que una vez porque le pegó una persona, le jalaron el brazo y luego, luego se le rompió la mano. Y luego la otra. Entonces al día de hoy que yo he, me han dicho los efectos que te hacen los desisolventes, pues ella ya está bien puteada, está bien descalcificada. O sea, y ella come bien. O sea, es una persona que ella dice sopa, frijoles, arroz y siempre anda buscando qué comer. La vez que me anexé con ella en la disqueclínica, se metió a la cocina a hacer unos sopes. Y como sabía que ya en la noche no nos iban a dar nada, se llevó unas órdenes de sopes para las compañeras y para ella dije, no. O sea, ella tiene mucho eso de comer bien. Pero por mucho que coma bien, o sea, va a llegar un momento en que ya el alcoholismo y la drogadicción ya no va a poder más. Yo a su edad ya dudo que agarre la onda a ella. Hoy sale y hoy mismo empieza a tomar y se empieza a drogar y dice que va a matar a todos. Y todos de la familia. Siempre anda cargando a los muertos, güey. Dice que va a vengar a los muertos. Acaban de matar a una sobrina de 32 años el 17 de abril. Le dieron un balazo en la cabeza. Entonces a veces dices, ¿por qué uno ya está bien dado a la verga, güey? ¿Y por qué una persona que está llena de vida se la carga la chingada? Pues solamente Dios sabe. Al día de hoy, yo les puedo decir, no albergo la idea de volverme a drogar. Yo no me considero alcohólica, yo respeto. Pero yo no albergo la idea de volverme a drogar. A mí esa mona, la primera mona que yo me echaba, no mames, me trasladaba. Sentía una sensación bien verga y me trasladaba a mi infancia. Yo creo que ese, descubrí que ese era el efecto de la primera mona que a mí me trasladaba a mi infancia. Era lo que sentía yo de poca madre. Ya después era bien atascada, me hacían unas pinches monotas. Y como yo no me drogaba delante de mis hijos, cuando ya nos íbamos a meter, decía el papá de mis hijos, ya, vamos a meternos, ya es tarde. Y yo le decía, ya me metí a la sala y le decía, ya nada más se cuesta. Pero yo lo que hacía siempre era agarrar una pinche monota y mojarla bien para que me durara, güey. Y o sea, yo no quería dejar de drogarme. Entonces ver el daño que te hacen los desisolventes fue lo que a mí me hizo entender que yo ya no me puedo drogar. Yo ya no me puedo volver a drogar. Y el ir a compartir, el ver a la gente anexada, güey. O sea, cómo se están dando en la madre. Ahorita lo que está de moda es el cristal, güey. O sea, un vicio muy barato, pero que te rompe bien chingón la madre. Jóvenes, este, personas adultas, de todas las edades, güey. Pero aquí el pedo, güey, es que no le echas acción a tu recuperación. O sea, no empiezas a trabajar tus pedos de la infancia, güey. ¿Por qué te drogas? ¿Por qué te alcoholizas? ¿Por qué te quieres fugar de la realidad de esa manera, güey? Si te violaron, si te abandonaron. O sea, las cinco heridas del alma, hijo de su pinche madre. El abandono, la traición, la injusticia, güey. Si tú no lo hablas, no lo vas a sanar. Si no lo sacas toda tu puta vida, así te vas a quedar, güey. Se los digo por experiencia propia. O sea, a mí lo que más me daba en la madre era el abandono de mi padre, de mi madre, güey. El rechazo, la humillación. ¿Por qué andaba buscando a mi papá en las personas mayores, hijo de su pinche madre? Yo no quería que me metiera a la verga. Yo quería un abrazo, güey. Yo quería un te quiero. ¿Cómo estás, Nubia? ¿Qué necesitas? ¿Por qué toda mi vida quise ayudar a todos menos a Nubia, güey? Abandoné más de 40 años a Nubia. Pinche nalgas prontas, güey. Quedando bien con todo mundo menos con Nubia, güey. ¿Por qué? Porque Nubia desde los 7 años andaba en la calle, güey. En los internados, robando, drogándose. Y si no necesitaba a nadie a la edad de 7, 8 años, ¿por qué iba a necesitar ya de grande a alguien, güey? A todos mandaba a la verga. Yo no necesito nada. Pero nada más era una pinche máscara, güey. O sea, cuando mi papá me dijo, te quiero, te amo, te llevo al cine, al parque. ¿Qué necesitas? O sea, andar a la edad de 9, 10 años, güey, ya robando, viviendo en los internados, trabajando desde muy niña, güey. Haciendo sopes, quesadillas, tamales. O sea, le hacíamos de todo, güey. Y no robábamos por necesidad. Robábamos porque nos andábamos drogando, porque nos gustaba pasar unos de verga con los comerciantes. Nos íbamos a Tacubaya, traíamos de escuela, güey. Todos mis hermanos se dedicaban, mis hermanos los hombres, a robar negocios. Mis hermanas las mujeres a requintear en Tacubaya. Vamos sábado y domingo a robar a las paisanitas, ¿no? Que venían del pueblo y que venían a pasear, güey. Y nosotras bien pasadas de verga, Dalia, Azucena y Nubia, robando, requinteando a las paisanitas su bolso, su dinero, güey. No, pero no haces conciencia, te vale verga, robas por robar. Robas porque traes la escuela de los mayores. Imagínense, mi mamá mandaba a mis hermanos a robar y les echaba la bendición. Y llegaban con el guato y ella lo recibía. Yo me acuerdo que robaron, abrieron, yo tenía dos hermanos, uno ya lo mataron al otro, ¿no? Este, yo tengo 45, mi hermano tiene más de 50 años. Y me acuerdo que yo tenía como 9, 10 años y mi hermano, o el que mataron, Adrián, agarraba una barreta y me decía, vente carnalita. Y yo lo seguía al metro, pues del metro a la casa de mis papás está como a 5 minutos. Y me acuerdo que él me ponía en la banqueta y me decía, este, te vas a asomar si viene una patrulla. Y me avisas. Entonces, en lo que yo estaba en la banqueta, ese güey con la barreta botaba los candados de volada. Y vaciaba los puestos, sacaba exprimidores, tractor, cigarros, como era de jugos y dulces y refrescos, vaciaba. Llegaba a la casa, mi mamá, este, era una señora habilidosa. Pedía, no sé cómo contrataba al taxista, que le decía, íbamos con todo, güey, a vender todo. No sé, si ya la conocían, güey, y ella llegaba y ponía todo y lo vendía ahí. Se iba sin nada. Yo no sé cómo se arreglaba con mis carnales, si le daba una parte, no sé cómo la hacía la pinche vieja loca. Pero ellos se acomodaban, güey, yo nada más era 18. Yo no les pedía ni nada, yo ni sabía qué pedo. O sea, yo sabía que era un robo, pero para mí no era malo. O sea, nada de que, a ver mi parte, cuánto me toca, y yo puedo ir a la de menores. No, a mí me valía, verga, pinches nalgazmeadas. Entonces nosotros, este, no nos ponemos a pensar, güey, este, por qué haces lo que haces, güey. O sea, nada más como pinche robot, como pinche idiota, como pinche mitachangos, güey, vas haciendo por hacer, güey. O sea, no te pones bien a pensar qué estás haciendo de tu vida, qué vas a hacer, a quién estás afectando y por qué. O sea, toda tu pinche vida es yo sufro, yo sufro, yo sufro, yo merezco, no me valoran. He escuchado muchos chavos que dicen, yo me drogaba para rajarle su pinche madre a mi mamá y a mi papá. Pinches pasados de verga. No me quieren, quieren más al otro. O sea, ninguna puta verga te embona, güey. Si te procuran, te quieren, te dan, eres valeverguista. Aquí en Alcohólicos Anónimos es conocido gente, güey, sufre porque tiene, sufre porque no tiene. O sea, ni una pinche verga te embona. Si está grande, te lastima, si está chica, no te alcanza. ¿No? Si hace frío, no te agrada, si hace calor. Ahorita que hace un chingo de calor los pinches memes, ay, que ya llueva y que ya extraño. Y llueva, hijo de su pinche madre, y no quiere salir, pinche mugroso. Entonces, si no te pones a echarle acción a tu recuperación, ¿por qué sufres? ¿Por qué te drogas? ¿Por qué sigues los patrones de conducta de tus padres, güey? Ok, fuiste víctima, ya eres persona adulta, ya tienes un conocimiento, ya no te pases de verga. O sea, sigues la pinche cadena, no rompes la cadena, güey. Si tus papás fueron mierda y se apellidan cagada, tú eres más, hija de tu puta madre. O tú, hijo de tu perra madre. Si te abandonaron bien verga, ahorita abandonas, te drogas, te vale verga, ¿no? Y dices bien verga, y voy por más, y cuál es el pedo, y cuántos para no contarlos, ¿no? La neta, con tus seres queridos te sientes bien verga y te paras bien firme. Pero te ponen uno de tu preira, calladito, güey, ni jimes, ni le haces de pedo. Porque sabes dónde pasarte de verga. Yo tengo cinco hijos, cuatro mujeres y un hombre, mi hijo está aquí presente. Por la gracia de Dios, no son alcohólicos, no son drogadictos, no fuman. Pero yo se los he dicho, yo te agarro mal parado y chingaste a tu madre. Necesito yo estar postrada en una puta cama que no me pueda mover para dejar que hagas tus hartas de mamada. Porque los padres son culpables, güey, de que los hijos anden bien verga en la calle drogándose, y que lleguen bien verga y quieran dormir en una cama calientita, o quieran llegar bien verga a comer sin dar gasto. ¿No? Los apapachan, ay, para que mi mongol no se vaya a tomar o a drogar y no se vaya a sufrir aquí los... Le des lo que le des, se va a ir a chingar a su madre, a reventarse su puta madre, güey. Lo único que están pagando los papás es sentimiento de culpa, hijo de su pinche madre. A mí cuando mi hija me dijo, oye, mamá, tú te juntaste a los tres, ¿y por qué yo no? Le digo, hay una gran diferencia. Le digo, a mí no me vestía, no me calzaba, no me mantenía, no me registraron, es más, ni vacunas tengo, güey. Le digo, y la diferencia es que te visto, te calzo, te mantengo, te pago la escuela y tienes todos tus papeles en orden. Esa es la gran diferencia entre tú y yo. Entonces los hijos no son pendejos, se hacen pendejos. Pero quieres seguir así, güey, lo único que vas a seguir es rajándote tu pinche madre. Cuando menos sientas, ya se te fueron los años, güey. Ya hiciste más daño, güey, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tu esposa, a quien sea, güey. Ya le rajaste bien su pinche madre. Pero principalmente a ti. O sea, ¿qué quieres, güey? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta para no estar aquí, güey? ¿Qué te hace falta para no echarle acción? Y todavía dices, bien, verga, no, si quiero me voy, me fugo. Ve, güey, a hacer la prueba. Vas a regresar con tu culito entre las manos. Si eres desafiante, les vuelvo a repetir, vas a regresar sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo. Yo sí me he llegado a imaginar, güey. Yo soy bien mamona. Yo cuando voy a un lugar a comer, o un pinche pelo, una cucaracha, un mosco, y digo, a la verga, si pierdo la vista, me voy a tragar eso, hijo de su puta madre. O sea, no me pongo al pedo con el pay de pelo. No hay pedo, que se me atoran los pelos. ¿Cuál es el pedo? Pero en la comida, güey, siempre tengo eso, güey, de revisar bien mi comida. Y digo, y si pierdes la vista, imagínate el activo que me dejara ciega, hijo de su puta madre. Pues ya nada más iba a tentar que me iba a comer, hijo de su pinche madre, ¿no? O sea, de ser bien culero, güey. Al papá de mis hijos le cortaron un pie, yo soy diabética hipertensa. Yo no sé cómo voy a terminar. A él le dijeron, ¿quieres morir con dignidad o dando lástima? Yo digo, ahorita no quiero hacer corajes, no quiero pelear, quiero evitar pedos, quiero cuidarme. La neta, yo siempre dejo la coca, pero donde quiera que voy, me sigue la hija de su pinche madre. No, ahorita ya me tomé una. A huevo, porque no es lo mismo, güey, que disfrutes una coquita y mañana te cargue la verga y digas, chido. A que te da un pinche coraje por un pinche mongol, coma diabético y se la cargó la verga por idiota. A huevo. Yo ahora dejo que mis hijos se den sus putazos, sí los cacho, sí los ayudo, sí los aconsejo. Se quieren romper su madre, ve, ya es la prueba. O sea, y no, no son drogadictos, o sea, en otros aspectos. Tengo una hija que es bien enojona y le digo, no, estés peleando, no hagas corajes. No quiere entender, es su pedo, ¿no? Yo al día de hoy digo, primero yo, después yo y al último yo. Entonces, ¿qué he entendido a quién doblar? El grupo sí sirve, güey. El que no sirve es uno que nada más quiere hacer guacamole con el dedo. Llegas a tu agrupación, ¿cómo estás bien? Pues díselo a tu pinche cara de verga lavada en depresión, güey. O sea, de pinche panocha malmamada, hijo de su puta madre. Diría mi padrino, este, dices, oye, este, depresiva, no eres depresiva, te hace falta una buena acogida, hija de tu puta madre. O sea, neta, con todo respeto, hay güeyes que no saben ni coger, hijos de su puta madre. Piensan que meter la verga y que se vengan ya. Hicieron maravillas, no sácate a la verga, yo apenas estoy empezando, hijo de tu pinche madre, precoz, vale, verga. Y no necesitas aguantar tanto, güey. Dicen cuando la fuerza mengua, la lengua fuerzas, hijo de su pinche madre. Tienen unos orgasmos bien, verga. Yo mejor ya me derroté, güey, puro, puro pinche consolador. Unas pinches masturbadas bien, verga, no mames, o sea, otro pedo. El consolador no me dice, ay, no se me va a parar. No tengo ganas, no, chinga tu madre, le pongo duracelo las chidas. Y a la verga, dale, dale, no, no pares, ¿no? Neta, ¿por qué una mujer se puede provocar los orgasmos que ella quiera, güey? O sea, es lo que les vuelvo a repetir, güey. O sea, Nubia no andaba buscando una acogida, era un abrazo, güey. Yo cuando llegué a doblar, a mí no me gustaba, güey, que me abrazaran, es pinche mugroso, ni se baña, huele bien culero, está bien dado a la verga. Felices 24 horas, sácate a la verga. Ahora abrazo al más apestoso. O sea, esto es de cambio de juicios y actitudes, güey. O sea, ya llevas unos años, unas ciertas horas en dobla y te apesta los hicos, los dientes bien dados a la verga. O sea, pinche panza de burra maicera, hijo de su puta madre. Ya una persona adulta ya no es tan fácil, güey, que agarre un pinche cuerpazo, güey. Como las jovencitas. Yo imagínate, cinco hijos. Sobrepeso, no, ahorita voy al gimnasio y no mames, o sea, me paro unas verguizas. Si alguien conoce el crossfit, cuando yo empecé a ir al crossfit, no, arroz o más caldito, güey. Ahorita empecé a ir al gimnasio y este, mi hijo, se puede decir que es mi entrenador, güey. Y me voy con mis hijas y les digo, la neta, ustedes todavía están en edad de agarrar un bonito cuerpo, güey. Digo, no mames, la más chica, le digo, no tienes hijos pinche callo de la andadera que te cargas, hija de tu puta madre. A mí porque me quedó el callo sexual, güey. A huevo, güey, yo a mis 45 años, cinco hijos, güey. Unas cesáreas, unas verguizas, me malpasaba. O sea, toda mi vida fue así, güey, de descuidar a nubias. Ahora ya trato de cuidar mi alimentación, güey. Ya no tengo rodillas, ya pinche vejez prematura, güey. Y ahora les digo, no, sí de rodillas, sí, pero aguanten, déjenme acomodo, chido. Porque si no, sí, güey, porque de repente me truenan, vale, verga, ya parezco ventriloco, hijo de su puta madre. A huevo, güey, o sea, las drogas, los desvelos, todas las verguizas que llevas, güey, no te hacen caricias. A veces, güey, cuando iba a compartir y me preparaba, no hablaba ni madres de lo que me preparaba, güey. Digo, vale, verga, no se me conecta al wifi. Entonces ya mejor le pido al jefe, ¿no? A ver, María, dame puntería, güey. A huevo, porque no te puedes hacer pendeja, este, con el historial que traes, güey. O sea, ¿por qué mendigabas amor? ¿Por qué pagabas amor, güey? ¿Cómo te arrastrabas, hijo de su pinche madre? De eso no hablas. O sea, yo veo a todas las madrices, las madrinas todas son felices, ¿no? A nadie se le ha mentido chueca, a nadie se masturba, a nadie sufre, a nadie se arrastra, ni los güeyes. Pero no sé por qué se drogan. Ayer, este, estaba en el Face y un güey pone, ay, este, no tengo ganas de vivir, me quiero matar y... Y ya le mando mensaje, ¿y por qué? Y ya me manda por Messenger. No, muchos problemas. ¿Qué tiene carlo? Y al chile, no sé, ese güey, ni doble A, es pinche chamaco. Y le digo, ¿qué tienes, güey? ¿No tienes salud? ¿Te falta un pie? ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿No tienes un techo? ¿No tienes qué comer o qué? No, sí, madrina, pero problemas con mis papás y luego no sé qué me dijo, ni saben, escribir los hijos de su puta madre. No sé qué, me puse de una hermana y le digo, ¿se murió tu hermana? No, ya sí, déjelo, creo que me bloqueó, güey, pero yo ya lo terapie. Se va a matar, que se mate, ¿y bien que está de mamón? A chile, güey, o sea, ¿cuánta gente están en los hospitales, güey, en fase terminal con cáncer, entubados, dados a la verga, quemados, desahuciados, y tú te la haces de pedo, comes bien, medio coges, porque eres hasta pendejo, pendejo para coger. Tienes un techo, tienes agua, un buen baño y te estás quejando, ¿no? O sea, por mamadas, güey. Ay, que porque el perro ya se envió en mi cama. O sea, te la haces de pedo por todo y por nada, güey. ¿No? Te levantas, le das gracias a Dios, güey, de que tu familia... Yo ahorita, antes de salir de mi casa, le doy gracias a Dios por los alimentos, porque mi familia esté bien, porque no me gane la ira, el coraje, el resentimiento, la ambición, porque si no voy a valer verga. Ahorita hice oración, le doy gracias a Dios que llegamos con bien, le pido a Dios que regresemos con bien. Y si no regresamos con bien, no hay pedo, el jefe sabe, el jefe le halla. Tengo dos nietas con discapacidad, güey. O sea, una está postrada en una cama desahuciada que no va a caminar nada, güey, que ya su cuerpo se le está deformando. Una con autismo, güey, que hoy entró en crisis, no sabíamos si le dolía la panza, si estaba en crisis, no sabíamos ni qué pedo. Pero como sus jefes le hallan, ya le dieron medicamento, ya ahí estuvieron con ella, le dieron de comer. Y tú que dormiste bien, te estás quejando, hijo de su puta madre. Ay, que no me contestó el WhatsApp. Ay, que ya me dejó en vista, no chingas, a tu madre toda la vida te ha dejado en vista, hija de tu puta madre. Nada más que no te das cuenta, pinche perra. Porque yo así era, güey, tenía dos teléfonos, a ver a cuál era el mismo número. Pero, y aunque trajera diferente, a ninguno me llegaba, güey. Ni mensajes me mandaba, hijo de su puta madre. Tenía esposa, yo ahí andaba de culera, ¿no? Porque yo con esa persona tuve una dependencia de cinco años, güey. ¿Qué necesita? ¿Celular? Le cambiaba el celular. Si tenía pedo, le prestaba dinero, le llegué a prestar más de 100 mil pesos, sin réditos. Ahorita ya está bien dado a la verga, ya no creo que me pague, se va a morir y no me va a pagar. Pero eso no era el pedo, güey. Y el pedo era que yo le quería solucionar todos sus pedos. Y como yo ganaba bien, pues no había pedo. No me la daba ni oler, güey. Y yo bien enamorada. Porque me metí a la verga cuando yo tenía nueve o diez años. Después de diez años lo vuelvo a ver, no mames, o sea. Ese güey no me sacó más porque no quiso. Porque yo, ¿qué necesitas? No te la hagas de pedo, yo te soluciono tus problemas. Porque así es uno de pendejo. Al día de hoy digo, soluciona las tuyos, hija de tu puta madre. Deja de andar de pinches nalgas prontas, culeras, nalgas miadas. Neta, güey, yo llegué a decirle, ¿qué tienes? Llore, llore. Ay, es que me robaron la computadora. ¿Qué necesitas, idiota? Dinero yo te lo doy, perro. Así era yo. Y ya cuando me involucré en los grupos, güey. Igual quería hacer lo mismo. No, ya no, ya estoy recuperada, ya chingaste a tu madre. Solo por hoy. Si se me truena el casco, a lo mejor el día de mañana vendo ya otra vez. Pago amor, güey, pero lo dudo. O sea, creo que cuando ya hay recuperación y te empiezas a querer, güey, y te empiezas a valorar. O sea, vienes de una familia disfuncional, güey, donde no había principios, no había nada. Ok, no te los dieron, pero al día de hoy ya, gracias, por favor. O sea, no sigues, te sigue valiendo, verga. O sea, piensas que la gente está para servirte, hijo de su pinche madre. Sientes que tu caca no te apesta. Y aquí todos somos iguales, güey. De ustedes depende si quieren seguir ahí en esa silla, si quieren salir y seguirse rajando su madre. O sea, aquí, este, dicen que pasa el diablo con la charola, ¿no? Y sabe tus debilidades. Si es un culo, te lo va a poner. Lo que sea, te lo va a poner, güey. Pero tienes para pagar. Yo todavía alcanzo fianza, güey. Todavía me puedo comer lo que yo quiera. ¿Cuál es el pedo? Pero ahorita estoy en modo avión, ni se apunten. Ya está, ya está quintito, me estoy volviendo. Y no, y de aquí no se me antoja a nadie, güey. Bien pinches idiotas. No, ya no tengo hijo, ya se murió. Entonces, la neta, aquí es como te la quieras llevar, güey. O sea, yo vivo el día de hoy como si fuera el último día, güey. Si quiero ir, darme un pinche evaporazo, una buena masturbada, unos camarones, lo que sea, pero de poca madre, güey. Hasta salir y chingarme una coquita, güey. O sea, la disfruto. Yo fumaba hasta un cigarrito, güey. Fumarme un cigarro, no mames. O sea, bien verga y no estarme quejando. Pero ya cuando pareces idiotas, uno tras otro, tras otro. Ya se ha ansiedad, hijo de tu perra madre. Ya no te pases de verga. A huevo. O sea, yo he tenido ese pedo de que digo, ya hoy no fumo y no fumo. Ya hoy no me drogo y no me drogo. Ya hoy no hago, ya no cojo, ya no cojo. ¿Cuál es el pedo? Es fuerza de voluntad, güey. Pero a ustedes les ha de pasar como cuando dices, voy a dejar la coca. No, ya mañana, ya ha pasado. O sea, el pinche alcohólico, el drogadicto, es pinche engañifas de su puta madre. Toda la vida vive autoengañado, güey. Ya voy a bajar de peso. Ya voy a dejar de drogarme. Este, de aquí a tal fecha ya voy a portarme bien. ¿Y quién te dice que no te carga la vergantes, güey? O sea, no tienes la vida comprada, güey. Yo a Chile no hago planes a futuro. Yo vivo el día de hoy como si fuera el último día. Yo ahorita disfruto venir con mi nieto, venir con la banda, venir aquí con ustedes, güey, pasarles el mensaje. A mí no se me da poner un anexo. Digo, no, yo no cargo con tanto idiota, güey. Diabética, hipertensa, güey. Me va a cargar la verga. Digo, estar haciendo corajes con estos pinches tronados. No, güey. Pero también hay que regresar la edad. O sea, todos tienen cualidades. Hay güeyes que se les da a poner anexos. Hay güeyes que se les da a coger a las anexadas. Hay güeyes que se les da a ir a pasar el mensaje. Bueno, de buena voluntad. El servicio es rotativo. O sea, eso es lo que me enseñaron cuando yo llegué. Me metieron la verga. Yo dije, a huevo, me están dando sobriedad por abajo. Pero, o sea, aquí es como te la quieras llevar, güey. Como quieras vivir. Cuando mi hija a mí me preguntó de que por qué sus niñas nacieron mal. Y me dice, mamá, yo no me drogo, no tomo, no fumo. Tus sobrinos son bien rateros, bien drogadictos, bien pasados de verga. Y le digo, ¿y a ti por qué no? O sea, ¿quién eres o qué? ¿No? Eso que pasa en mi familia, güey, en vez de ver lo negativo, veo lo positivo. O sea, yo les decía el otro día, a ver, cómo mi nieta, la mayor, que va a cumplir 13 años en septiembre, cómo convulsiona, cómo se muerde el labio, cómo se ha mordido la lengua, güey. Cómo se va deformando su cuerpo. Que no habla, que no camina. Y dices, no valoras, güey. Solamente jefe sabe por qué están así, lunietas. O sea, yo no volteaba a ver a esa gente, güey. Yo decía, está malita, algo le pasó, pero me valía ver. Y ahora veo las necesidades de esas personas. Cuando le cortaron el pie al papá de mis hijos, güey, y al día de hoy a la gente que no tiene un pie o una mano, güey, este... Así anden moñando, anden tomando, les doy una moneda, güey. Yo duermo con mi nieta, güey. O sea, a veces es bien culero, güey, este, que empiece a convulsionar. Yo siento la verga y le digo a mi yerno, a mi hija, ahorita no le hablo, le digo a mi yerno, la niña, güey. Y vivir con esas personas, güey, este, no es fácil. Yo antes no pasaba a visitar a mis nietas, aunque ellas estuvieran solas, güey. Yo prefería andar compartiendo, andar con los padrinos, güey. Andar en el servicio que estar con mis nietas. Al día de hoy, este, una de mis nietas duerme conmigo, ya sea la grande que tiene parálisis cerebral severa, que está desahuciada, o ya sea la que tiene autismo. La niña que tiene autismo antes de chiquita mordía y se le quitó, y el otro día, este, salgo del baño y va mi nieta, porque esa sí camina. Tiene el 25 de este cumple nueve años. Y ya me llega como por aquí, y llega y la abrazo, y se me pega en el pecho. No, me prendió una puta mordida acá, güey. Que mi mente decía, dale un cachetadón, avientala. Dije, no, te va a arrancar un pedazo de chiche, güey, mejor aguanta la verga. Le hablé a mi hija, y le dice mi hija a su mamá de la niña, dice, Toña, este, Carla está mordiendo a mi mamá, güey. Pues ya hasta que la niña me soltó, este, sí, sí sentí bien culero la mordida. Ahora la abrazo y me pongo a las vergas. Digo, no, esta chavita donde me prenda no me va a soltar, ¿no? Ya la abrazo y, este, y tengo cuidado de que no me muerda. Y tengo dos nietos pequeños, el que está aquí, y uno más chiquito de un año. Y sí me he puesto a pensar, porque ella anda caminando, o sea, da muchas vueltas y está viendo su pantalla, este, está viendo un programa. Si su pantalla se apaga, este, te empieza a su entender a hablar, te dice que ya le acomodes la pantalla que ya se paró. Y si me pongo a pensar donde prenda a mis nietos con una mordida, no, mames. Que Dios no lo quiera, güey, ¿no? Porque la niña no entiende, o sea, dicen que sí entiende, güey, pero pues si entendiera no me hubiera mordido tan culero. Entonces no es agradable, güey, este, yo de la situación, digo, nada más le pido a Dios, ¿no?, por mis nietas y por mi hija, ¿no?, porque Dios les da la capacidad y el aguante a los padres, este, para, para, este, para poder con eso, güey. Yo les digo a Chile, me quedo sola con mi nieta y me convulsiona, yo me cago, güey. A Chile, ¿no?, yo, pues, o sea, es algo, este, culero. Entonces al día de hoy yo digo, este, solamente Dios sabe por qué, pero veo lo positivo. A raíz de ver el pedo de mis nietas, mi nieta está flaquita, flaquita, ya la columna se le está deformando. Ya no está creciendo, ya, ya, ya está siendo de lado, ya sus músculos ya no están estirando por lo mismo de que no camina. Entonces, se han vivido muchas cosas, güey, desde la infancia, pero yo creo que ya al día de hoy no hay una justificación para que yo me vuelva a drogar, güey. O sea, al día de hoy, digo, este, echar la acción a mi recuperación no ha sido fácil. Dejar de buscar a mi papá, güey, que fue el abandono de mi papá y de mi mamá, no ha sido fácil. Al día de hoy ya no ando buscando. Cuando yo decía antes, este, quería un viejito para novio, el novio que nunca tuve y el papá que nunca tuve. Y al día de hoy digo, no, chingas, a tu madre no la querías peluda, sino hasta con trenzas, güey, ¿no? Al día de hoy ya no busco a mi papá, ya me trato de querer yo, de amarme yo y de amar a mi familia. O sea, el hecho de que mi familia esté conmigo no quiere decir que les voy a quitar las piedras. O sea, les doy un consejo. Les digo, por donde se vayan, de ellos depende. Pero de eso a que mis hijos vayan por un mal camino y yo lo permita, no. Siempre he dicho esa parte, no. No la permitiría. O sea, yo hubo un tiempo que me la hice mucho de a pedo. Yo no entendía por qué mis hermanos son mayores que yo y las más chicas es una hermana. Tengo una hermana más chica. Luego de ahí sigo yo y de ahí siguen las gemelas. O sea, somos las más chicas. Y yo no entendía o no logro entender por qué mi mamá a mis hermanos los dejaba que fueran a robar, los iba a ver en los reclusorios y todo. Pero cuando Dalia, Nubia y Azucena se salían de la casa, nos íbamos a vivir. Hagan de cuenta, vivíamos en esta colonia y nos íbamos a otra colonia, ¿no? Y mi mamá nunca nos buscó. O sea, yo no entiendo por qué nosotras siendo mujeres mi mamá nunca nos buscó, nunca se preocupó por nosotras. O sea, como si no existiéramos, güey. Para ella nada más era trabajar, estar en la casa. Me acuerdo que mi papá un día me paró una señora putiza y mi mamá no me defendió. Recuerdo que mi mamá toda su vida fue comerciante, vendíamos sopes, quesadillas, tamales y ocupaba mucho las cucharas de plástico. Y me acuerdo que ese día había una barrita que separaba el cuarto de... Nada más eran dos cuartitos, la cocina y la recámara. Y el patio pues siempre era tierra, lodo, al lado está el monte, nido de ratas. Y no sé qué estaba haciendo ese día mi mamá y mi papá estaba, como toda la vida fue el amante, mi papá se iba en las noches con la esposa y en el día estaba en la casa de mi mamá. Entonces recuerdo que ese día mi papá siempre compraba lo que era la prensa, la jornada y se sentaba en una silla, güey, ¿no?, al leer su periódico. Siempre le gustaba que mi mamá le diera de comer, aunque él no diera gasto. Entonces recuerdo que ese día mi mamá me dice, tendría yo como unos nueve, diez años, me dice, pásame la cuchara, pendeja. Y yo siempre, mi pinche cabeza, siempre he sido bien desmadrosa, bien alburera. Y le digo, ¿quieres la cuchara, pendeja, o la cuchara, idiota? Y agarra a mi mamá y me pega con la cuchara de plástico quedito. Y le digo, ni me dolió. Pero yo estaba jugando con mi jefa. Yo no esperé que mi papá hubiera escuchado. Agarra un palo de escoba y me empieza así en el patio a dar con la escoba. Antes no se rompían los palos como ahora. Me empieza a agarrar a puro palazo, güey, y me dice, dígame que no le dolió, hija de su pinche madre. Y recuerdo que mi mamá no me defendió. Yo le dije, ya, papacito, perdóname, perdóname, ya me dolió. Pues hasta que no me reventó el pinche palo, no me dejó de pegar. O sea, me paró una megaverguiza delante de mi mamá y mi mamá ni siquiera se metió. O sea, si ella hubiera querido, me hubiera defendido. Ella ya le había arrancado un dedo a mi papá y mi papá ya le había arrancado un pedazo de acá a mi mamá. O sea, vengo de una chula familia. Yo no entiendo por qué mi mamá nunca vio por nosotros, pero aún y con todo eso yo no estoy resentida con mi mamá. Dicen que se siguen los patrones de conducta. O sea, a mí mi papá me pegaba, mis hermanos me pegaban, yo no le pego a mis hijos. Una sola vez le di una putiza a mi hija y me arrepentí. Y al día de hoy les digo, no me provoquen, no les quiero pegar. Yo creo que no somos animales para entender a golpes. Si no quieren entender a base de un consejo y se quieren rajar su madre, adelante. O sea, yo no los voy a evitar esos putazos. Pero yo digo, a mí me criaron a putazos, me salía de mi casa. Nosotros nos salíamos de la casa porque nos pegaban. Por eso nos íbamos a vivir a la calle, por eso estábamos en los internados. Pero yo no recuerdo una sola vez que mi mamá nos haya ido a buscar. O sea, que dijera, ¿cómo está mi hija? ¿Le vaya a pasar algo a mi hija? ¿Si comerá? ¿Dónde dormirá? No, o sea. ¿No? Y al día de hoy yo no hago eso con mis hijas. Y la neta, a mí luego hasta me emputa que mis hijas, ¿dónde estás? ¿Con quién vas? ¿Qué estás haciendo? Luego hasta digo, no mames, o sea, hasta les tengo que decir que estoy en el hotel, güey. Yo no tengo pena, no tengo marido. ¿Cuál es el pedo? No tengo que entregarle cuentas a nadie, pero al día de hoy, güey, ya empiezo a cuidar mi cuerpo, porque antes era vacinica de mocos. Y hoy me decían, vamos a coger, ¿sí dónde paso por ti? Sin pedo. Al día de hoy no, güey. Ven, no quiero. Vamos a coger, no quiero. No, me acaba de hablar un güerito bien bizcocho, que me había dado piso como cinco meses. O sea, de la nada se me perdió. Ese güey, aunque yo le decía, este, mira, ya tengo una relación, según yo, para mí seria, no, no sabía que nada más me agarraban de pendeja. Y me decía, oye, pero si casi, casi me decían, ni te cogen, güey, yo sí te voy a coger. Y me dio piso, como cinco meses me acaba de hablar. Y le dije, no, solo por hoy no quiero, estoy tranquila. Ya llevo unos ciertos meses y me siento bien. O sea, me siento de poca madre. Y antes, no, o sea, yo a la primera, así, dónde, cómo, cuándo, es más, yo pagaba la gasolina, cuál es el pedo. Y si se me paraba el culo hasta el hotel, o sea, a mí no me da pena decirlo. Pero me cansé de eso, güey, me cansé de pagar hotel, me cansé de ir de pinches nalgas prontas. O sea, digo, ya no, como vacinica de moco ya estuvo, güey. Al día de hoy me siento bien, me siento de poca madre decir solo, por hoy no quiero. no, 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 o sea, si vamos a buscar por qué eres así, por, sí, güey, pero ya echa la acción. O sea, esto es de cambio de juicios y actitudes. Yo siempre lo he dicho, las palabras jalan, los ejemplos arrastran. O sea, con qué calidad moral le vas a decir a un hijo, no te arrastres, ahora todos me la avientan a mí, que se arrastran por mí. Digo, ay, mira qué verga, ¿no? Yo puedo decir que como la, 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 este, mi mamá fue la amante toda la vida de mi papá, güey, yo lo veía normal. O sea, la dependencia de cinco años sabiendo que ese güey tenía esposa y que no sentía nada por mí, le daba todo, güey. No me la daba ni oler con tal de estar ahí. Al día de hoy digo, no, o sea, eso no está bien. Si una persona te va a querer, te va a querer por lo que eres y te va a querer bien, güey. ¿No? Pero dicen que, este, que, que las personas no, ni aunque les queme se los hijos, hijo de su pinche madre. Y yo siempre lo he dicho aquí, todo, güey, que tiene esposa y amante tiene ayudante. ¿A poco si te sientes bien, verga? Si no, ¿por qué crees que comes carne, güey? Son mamadas. Tú estás aquí, güey, y te están haciendo pendejo en tu casa. A huevo, güey. Y más, si se lo hacen mejor que tú al rato, te va a decir, gracias por tu participación, a chingar a su madre, güey, ni mamar, ¿sabes? Sí, güey, pero cuando confunde las ganas de mear con las ganas de cagar, o sea, yo quería un abrazo, yo quería amor, yo no quería verga. Al día de hoy, digo, pues, me la llevo tranquila, trato de guiar a mi familia por un buen camino, me late esto de la onda grupera, güey, me late ir a compartir, ver a la presunción de la juventud, güey, cómo ya se sienten bien vergas, güey, se quieren comer el mundo a puños, o sea, no sabes ni limpiarte el culo, güey, neta que si te paso por el fundillo el papel, tienes mierda. Sí, güey, o sea, al día de hoy los hijos no valoran, güey, yo les digo, en la situación que yo viví, güey, desde niña, nadie me andaba riando, nadie me dijo, te voy a anetar, novia, por ingobernable, ¿sí? Ahora es muy diferente. Cuando el papá de mis hijos me paraba unas verguizas, yo tenía 13 años y él 25 años, me robó nadie, ni su pedo, o sea, ¿ustedes creen que yo me quería juntar a la edad de 13 años, güey? Que yo quería hijos, que yo quería una responsabilidad, no chinguen a su madre, yo no quería eso, güey. Neta, yo ya tenía mis dos hijas y decía, ¿qué hago aquí, hijo de su pinche madre? No aceptaba, güey, coges por cogerte, llenas de hijos por llenarte, hijo de su puta madre, pero al día de hoy ya hay ayuda, güey, ya hay grupos, hay psicólogos, defienden a las mujeres, a los hombres, güey. En esos tiempos para Nubia no había ayuda, no había nada. Si él me paraba unas verguizas, su mamá lo tapaba, sus hermanos, sus hermanas y yo, ¿pa' dónde me hacía, güey? Si la primera vez que me fui a la casa de mi mamá y regresé con él, cuando me volvió a ver mi mamá, me quería dar un metidón, me dijo, ya tienes mamá, tienes papá, chingar a su madre, por eso al día de hoy les digo a mis hijas, sea la hora que sea, aquí está su casa, güey, tienen internet, una cama calientita, agua calientita, es más, ni trabajen, no se la hagan de pedo, pero regresan con su pinche mongol, por esa mamadita, pues dijo, chinguen a su madre, vayan y vívanla, ¿cuál es el pedo? Nadie nos carmienta en cabeza ajena, por más que tu mamá te dice, mira, pórtate bien, haz las cosas bien, te vale verga y te sigue valiendo verga, a tus años estás bien puto, idiota, güey, te sigue rajando tu pinche madre y no sabes ni por qué, güey, o sea, no sabes ni por qué estás sufriendo, güey, espero no haberlo sin, tolerado, felices 24 horas. Gracias. 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 Gracias.